Hoy, primero que nada, quería, en esta mañana fría, aquí, donde 317 becarios, que son motivo de orgullo de vuestras familias y de todos los neuquinos. Yo hoy veo cómo se han volcado hoy en la participación cada uno de los integrantes de su familia, e imagino que están impregnados de un sentimiento de orgullo y del deber cumplido también. Ver que vuestros hijos han decidido, en esta escuela de formación de 8 meses, entregar la vida en esta noble actitud de servicio, aspirantes a integrar la fuerza policial para cuidarnos. Por eso, hoy quería estar aquí, porque en esta escuela de formación, y haciéndonos ecos también, de palabras del general Belgrano, cuando decía, fundar escuelas es sembrar en las almas. Cuando su compañero, don José de San Martín, decía que había que vivir la vida de manera tal que uno pudiese trascender, para que esas marcas de la vida, esas huellas, sean el ejemplo a seguir. Cuando nuestra bandera es la insignia del patriotismo y del nacionalismo, cuando refleja nuestra identidad, cuando es un conjunto de sueños y proyectos que tenemos la necesidad de articularlos y cristalizarlos, no de cualquier manera, sino con afecto, con respeto, con respeto a esos valores éticos que hombres como Domingo Fautino Belgrano, Sarmiento Belgrano y don José de San Martín nos enseñaron. Conscientes de que en esa formación que tenía Belgrano, militar, jurídica, política, económica, siempre, siempre, el centro era la magnitud humana. Entonces, no hay lugar en estos tiempos, sino para concuerencia de los hechos a los que uno dice, porque las palabras, claro que son importantes, pero más importantes son nuestros hechos y nuestros actos, el trabajo diario, en la dignidad de ese docente, de ese alumno, de ese policía, de ese médico, de ese empresario, de ese sindicalista, de ese empleado público y privado, de ese hombre y mujer, de esa mujer y de ese hombre como en estos 317 aspirantes que deciden entregar vuestra vida a cuidarnos y a no pasar desapercibidos en la vida, a ser en la vida huella. Sin lugar a dudas que el camino es el camino alejado de los prejuicios de la construcción en el diálogo efectivo y fecundo. No es ya más el camino de la confrontación, del egoísmo o de la indiferencia, es el camino de la solidaridad, el del acompañamiento. Hermanados a partir de esta insignia celeste y blanca en la raíz de la tierra madre de la patria, reconociendo y viendo en el otro a unos hermanos de esta causa, construir en la patria nuestra casa, con estos valores que estos hombres nos han legado. Por eso, cada uno de nosotros tiene un compromiso de honor, cumplir con este legado de la historia. Decía quien antes les tomaba juramento que fueron son y serán, ejemplo. Que estos hombres que entregaron la vida también aspiran y esperan de nosotros nuestro máximo esfuerzo. No hay tiempo que perder, ni un segundo ni un minuto, tan solo invertir todo nuestro tiempo, nuestra capacidad física y mental en encontrar a partir de esa herramienta que Tata Dios nos brindó, que es el diálogo, conciliando nuestras posturas, acuerdos que garanticen y generen desarrollo social con desarrollo económico. Y esta bandera celeste y blanca, que cada vez que uno, en el año cuando participamos de estos actos, de la jura, de los integrantes del ejército, de la policía, de las escuelas, como ahora en cuarto grado a las 15 horas en la ciudad de Neuquén capital, vamos a participar a lo largo y a lo ancho, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada provincia y de toda la patria, también nos rememora cuando cada uno de nosotros alguien nos tomó juramento. Y es motivo entonces, para reflexionar y para repensarnos. ¿Estamos cumpliendo? Al mirar hacia atrás, hoy es motivo también de un balance dinámico. Hemos cumplido, y sin lugar a duda que habrá ciertos errores, pero esa bandera, esa celeste y blanca es tan noble que da revancha en cada día, da la posibilidad y la oportunidad de levantarnos de alguna caída para seguir honrando a estos hombres en la coherencia de los hechos, haciendo de Neuquén una gran provincia para construir esta nación, una gran patria en esta identidad, en esta celeste y blanca que nos cobija, y claro que sí, con la fuerza, el ímpetu y el coraje de ustedes, de estos jóvenes, que dicen, al igual que Belgrano y que San Martín, sí a la bandera, sí a la libertad, sí a la independencia, pero en armonía, para construir entre todos, hermanados, codo con codo, el desarrollo colectivo de ese gran protagonista de toda nuestra sociedad, que es el pueblo argentino. Felicitaciones.